hola hola cómo están y bienvenidos un nuevo vídeo de conocimiento viajero en el vídeo de hoy hablaremos sobre los 10 destinos colombianos más populares entre los viajeros y cuáles son las ciudades y lugares más conocidos y más visitados bueno en este top tenemos los destinos favoritos de la región para viajar cada año de todas partes del mundo arriban al país con la intención de disfrutar de sus innumerables atractivos turísticos de su cultura sus paisajes su gastronomía y aunque sabemos que las posibilidades para ver y hacer en colombia son muchísimas estas son los 10 primeros lugares y ciudades la primera es bogotá en la capital de colombia y no creo que se sorprendan ya que es un destino más buscado y como buena capital aquí convergen millones de personas que vienen por las más de diversas razones bogotá sabemos que es una ciudad muy turística es el principal destino en el que llegan los visitantes internacionales tiene lugares como la candelaria la macarena además tiene muchos lugares para pasar de moda pasar y divertirse como la zona t parque la 93 además hay un domingo de feria en la 93 hay muchos eventos y artísticos además de eso bogotá es una ciudad que se considera de las mejores en latinoamérica para hacer negocios de segundo lugar tenemos una ciudad que tiene mucha historia y es patrimonio de la unesco también tenemos a cartagena se lleva el segundo lugar por muchas razones su historia las playas que la rodean su delicia gastronomía y su fiesta y su cultura además de eso sabemos que es una una ciudad llena de lindas playas mucho centro histórico hospedaje en barú que también es un lugar muy lindo cerca cartagena con playas excelentes y es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad también tenemos el castillo san felipe de barajas una de las siete maravillas de colombia el convento de la popa y un tour por las islas del rosario que no pueden faltar además de eso también tiene su centro histórico que es inigualable y es una de las mejores ciudades y destinos turísticos de todo el caribe y colombia de tercer lugar tenemos a la ciudad de medellín una ciudad que muchos sueñan vivir o por lo menos visitar algún día pero es una ciudad con un agradable clima animadas fiestas y una comida deliciosa tiene unas ferias internacionales feria de la flores además también se sabe que se puede viajar a partes como el peñón guatapé además de eso también se puede visitar la comuna 13 que es un atractivo turístico muy importante de la ciudad o zonas muy atractivas también de noche o de día como el poblado otra ciudad que tenemos y en el cuarto lugar es santa marta una ciudad de las más antiguas y en la más antigua del país es también una de las más visitadas no sólo por los atractivos que ofrece sino por la misteriosa y conmovedora belleza de sus alrededores sabemos que santa marta se encuentra al pie de la sierra nevada y además es la cordillera costera más alta del mundo que además alberga la montaña más alta del país este ecosistema permitió el desarrollo importantes comunidades indígenas vestidos importantes muchos tienen su parque natural parque natural tayrona o la ciudad perdida santa marta tiene muchos sitios que puedes conocer como el rodadero taganga y son lugares muy auténticos de la zona y que tienen unas playas mejor dicho que no se ven en otro lugar del mundo de quinto tenemos a cali la sucursal del cielo y probablemente muchos que la visitan tienen definido que van a ser ahí desde negocios hasta bailar salsa de sol a sol ciudad cali es una ciudad caliente pero es una ciudad muy linda donde visitar tiene una gastronomía muy rica tanto sus influencias de la zona andina como la zona pacífica tiene una vida nocturna muy animada es muy importante pues que tengas en cuenta muchos lugares y festivales de arte como el petróleo álvarez de música del pacífico el internet el internacional de arte con expresiones de enseñanza musical teatro artes plástica cine fotografía y además también de su famosa feria de cali que cierra el año con mucha alegría y también tiene muchos lugares que conocer como panze cristo rey el cerro de las tres cruces o la avenida del río de sexto lugar tenemos a san andrés isla una isla caribeña de un mar que alcanza siete tonalidades en las que se escucha reggae y otros ritmos relajados a toda hora y se puede saborear mariscos frescos todos los días este es el archipiélago de san andrés uno de los destinos más buscados en colombia y también un destino internacional sus aguas claras son muy conocidas su islas tiene muchos atractivos como pasear por la isla ir a providencia santa catalina además tiene muchos otros lugares que puedes ir y es un lugar excelente tiene uno de los corales barrera de corales más grandes del mundo y es un lugar mejor dicho de otro planeta tenemos de séptimo barranquilla la capital y la puerta de oro del atlántico y colombia uno de los puertos marítimos y plurales más importantes del país esta ciudad atrae muchos viajeros porque es una ciudad muy calurosa y alegre tiene uno de los carnavalos uno de los más cinco más importantes del mundo tiene actividades masivas es una ciudad muy acogedora una ciudad muy nueva e innovadora que está avanzando y está atrayendo turistas cada vez más tenemos de octavo bucaramanga una ciudad pujante una ciudad con el menor índice de pobreza en colombia y tiene mucho interés en los últimos años de fines turísticos ya que tiene el cañón del chicamocha uno de los cañones más conocidos del país además se puede disfrutar de un buen clima y es una ciudad muy linda le dicen la ciudad bonita de colombia tenemos de noveno la ciudad de cúcuta al estar tan cerca con venezuela esta ciudad tiene muchas fines turísticos fines comerciales o con ganas de visitar el vecino país entonces es una ciudad muy importante para ese traspaso ese comercio además de ese turismo que tiene la ciudad desde el otro país o de colombia venezuela es una ciudad muy conocida también en este importante una ciudad que crece grande en su patrimonio cultural de la zona ya que es la zona más importante cultural en todas están en todos los santanderes de décimo tenemos montería es una ciudad caribeña es un centro ganadero y agroindustrial muy importante para el país así que quienes buscan pasajes para visitarla suelen tener una agenda comercial en mente pero igual montería tiene muchos atractivos como la avenida primera la ronda del sinú el parque lineal muy grande que tiene al lado del río sinú la avenida primera también es muy conocida tiene el centro histórico el antiguo mercado público o el parque de las golondrinas ustedes qué opinan de este listado estos son los principales destinos turísticos de colombia y ciudades espero que ustedes vengan a conocerla ustedes qué opinan los de quiero ver en los comentarios qué opinan de este vídeo si les gustaría conocer alguna de estas ciudades o alguno de estos lugares y qué vídeo les gustaría ver no olviden suscribirse yo sé que ustedes ven estos vídeos y se vienen muchos vídeos de viajes de proyectos de economía entonces nos vemos en un próximo vídeo